Estamos nuevamente con Jonathan Pacher, se encuentra en el aeropuerto Carlos Pinillos Martínez de la ciudad de Trujillo. Vamos a ver cuál es la información respecto al caso de Paolo Guerrero, ya sin saco a esta hora porque hace mucho calor sin duda alguna en la ciudad. Jonathan, buenos días, adelante. Susan, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, a ver, estamos con una temperatura de 27 grados centígrados, un sol radiante. Así esperará el sol a la presencia del señor José Paolo González. A ver, se estima de que se pescula, mejor dicho, que estaría llegando 10 u 11 de la mañana, pero lo que sí es confirmado es que llegará en un vuelo privado, Susan, aquí a la ciudad de la eterna primavera. Posteriormente, tenemos entendido de que se hospedará en el Hotel Hiltelon del Golf, del distrito de Víctor Larco, para que luego, a partir de las 3 de la tarde, esté en los entrenamientos del cuadro vallejiano. Y según los medios de comunicación y también del club de la César Vallejo, indicaron que nos darán 5 minutos los últimos para poder evidenciar, presenciar estos entrenamientos en compañía del jugador peruano Paolo Guerrero. A ver, esperemos, todos en realidad estamos atentos ante la llegada de Paolo Guerrero. A mi mano izquierda es los vuelos privados, que llegan estos vuelos de la ciudad de Lima. Hay una puerta ahí, principal, en donde, pues, ingresan los vehículos particulares. Todo va a indicar, Susan, amigos sobrevivientes de Sol TV, el de que Paolo, ¿no?, se instalará, llegará, aterrizará en este espacio, ingresará una unidad vehicular particular, del club César Vallejo, y saldrá raudamente a través de esta unidad vehicular. Esperemos que salga y pueda hablar ante los medios de comunicación. A mi lado izquierdo, pues, obviamente son los vuelos comerciales que llegan a diferentes partes del país. Y, bueno, la presencia en estos momentos hay hinchada, poca, pero hay hinchada, de la Universidad César Vallejo. Están aquí, pues, desde muy temprano, hemos estado conversando en algunos instantes con algunos pequeños que desde las siete de la mañana están esperando a su ídolo, ¿no?, al jugador en detalle internacional, al Susan. Por el momento no hay contingencia policial, está todo tranquilo en los exteriores del aeropuerto Carlos Martínez de Pinedo. Es la situación que manejamos en estos momentos, Sol TV, la señal del norte peruano, sin duda. Vamos a cubrir todos los pormenores de la llegada del 9 de la selección peruana, el goleador histórico Paolo Guerrero. En la información que tenemos a esta hora de la mañana, volvemos, sin duda, a enlazarnos para las ediciones posteriores, quizás con las chicas de Como en Casa, para que puedan ustedes apreciar en vivo y en directo la llegada del delantero peruano. Susan, si es que tienes alguna cosita, lo actualizamos. Porque todos estamos realmente con la expectativa, ¿no?, que también en Trujillo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Viene o no viene? Pero según lo acordado, lo que ya revelaron algunas fuentes, pues, ¿no?, es que definitivamente él tendría que llegar a Trujillo el día de hoy, 9.38 de la mañana. Pero hay un margen, porque estaba, la información que teníamos, pues, que manejamos, es que él más o menos llegará a las 10 de la mañana, ¿no?, por lo menos estará saliendo de allí. Así que nos vamos a quedar esperando, y tú ahí, por supuesto, para seguir con la tarea, Jonathan. Así es. A ver, nos indica de que Guerrero se está dirigiendo al aeropuerto, es decir, no sale de Lima todavía. De que llega Susan, sí llega, obviamente, va en algunos minutos, estar en presencia de todos sus compañeros del Club César Vallejo. Está con destino, ¿no?, al aeropuerto en Lima. Están llegando más hinchas de la César Vallejo. A ver, vamos a conversar con cada uno de ellos. Hola, hola, estamos en vivo para Sol TV, La Señal del Norte. Coméntame, por favor, están esperando la llegada, sin duda, de Pablo Guerrero. Claro, sí, al final de todo, después de tantas tratoversas allí, estamos esperando acá la llegada de Pablo Guerrero, ahí con toda felicidad, alegre. Ahora, ¿cómo, maestro, cómo estás? Estamos en vivo. ¿Cuál es su nombre? Marco. Señor Marco, ahora, ¿pero cuál es la expectativa de la hinchada? Porque cabe recordar que hace algunos días meía a Guerrero un poco decepcionado, ¿no?, por quizás hablar un poco mal de Trujillo, pero ahora quizás ustedes esperan de que Guerrero se reivindique. Sí, 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 eso lo habíamos esperado, ¿no?, desde que él habló de esa manera, por el tema de la extorsión, ¿no? Pero es una cosa que acá el club le ha dado todas las protecciones, debido, ¿no?, como siempre se le da a cada jugador. Y esta es la emoción del hinchado, ¿no?, ver a un ex mundialista, ¿no? Y esperemos, pues, que haya unos buenos resultados como buen jugador, ¿no? Correcto, caballero. Muchas gracias. Están instalándose a que puedan, pues, alentar para la llegada de Paolo Guerrero. Te doy un dato, Susan. Es la primera vez que el señor José Paolo Guerrero González va a jugar en Perú. Si bien es cierto, él estuvo en el club Alianza Lima, pero nunca debutó, nunca debutó en lo profesional, ¿no?, con el equipo, con el primer equipo de Alianza Lima. Lo hizo, sí, en el extranjero con el Bayern de Múnich, acompañado ustedes, recordarán, con el peruano también Claudio Pizarro. Ahí debutó, ¿no? Hizo su debut como jugador profesional jugando en el primer equipo del Bayern de Múnich. Es la primera vez que Trujillo recibirá a una persona de talla internacional y también va a ser la primera vez que Paolo juegue en la Liga Peruana. Estaremos atentos, en todo caso, tras la llegada del jugador peruano Paolo Guerrero. Contigo, Susan. Gracias, Jonathan Pacheres, por este despacho.